Y otra vez, Juan Daniel y Ángel Yo sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido, amor suscribe con santo Cuando tienes el alma, un día te dice adiós Amor suscribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y a Dios cuando a Dios se para, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor suscribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y a Dios cuando a Dios se para, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor suscribe Cuatro palabras, como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más tu boca Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron para echarme a volar Cuatro palabras que bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron 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 de tu boca Salieron de tu boca y a mi me bastó Para morir 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 de amor Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Cuatro gotas de veneno Salieron salieron de tu boca Y a mi me bastó Para morir 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 de amor Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cualquier Cuatro gotas de veneno Ali